Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, supongo que me estaréis escuchando por un oído, simplemente por el izquierdo, así que vamos a solucionar eso. Un momentito. Déjame, déjame, Carla... Vamos a tirarle un hilo de la entrada de micro a... A simple que recordar, al 2. Ahí está. Ahora ya me estaréis escuchando por dos sitios, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el tema del confinamiento? Que poco a poco ya se va extendiendo a nivel mundial. Algunos países, como México, están diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, en fin, que están un poco reacios al tema de aplicar medidas. ¿Qué coño que le doy al micro? Y bueno, que se está viendo ya al principio de la cosa también era un poco reacio, ¿no? A creerme, no a creérmelo en sí, sino a esas medidas exageradas. Pero con el paso del tiempo, con lo que hemos ido viendo, pues, se está viendo cómo está la cosa, ¿no? Y bueno, pues, aquí estábamos recluidos en casa, sin poder salir, solamente para lo esencial, es decir, para trabajar, que tenga que trabajar de manera presencial, pues, también, pues, para, evidentemente, comprar comida, gasolina, farmacia y algunas cositas más. Y digo, bueno, estoy aquí sentado aburrido, voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo para entretenerme y por si a alguien le sirve para entretenerse. Bueno, estaba, anoche conecté el tema del, anoche conecté el Slimbook One. Ya sabéis que hace, que, que bueno, por aquí me lo va a hacer, aquí está el tema este, ¿no? Bueno, conecté anoche el Slimbook, este que veis por aquí en pantalla, que por cierto, por cierto, es una auténtica maravilla, lo que es, es, por cierto, Libren, la gente, vamos a entrar aquí, MuyLinux, me suenan las tripas, madre mía, MuyLinux.com, Bueno, la gente de Libren ha sacado el, el, el mini PC de, de, bueno, Libren Mini, la gente de Purins, Purins, no, no Libren. Libren Mini, el mini PC de, de, de Purins, fijaros, es idéntico, ¿no? Lo único que este tiene, la marca aquí arriba y el embellecedor, ¿no?, en el lateral. En fin, es un, un no, que evidentemente si viene de China, pues todo prácticamente se parece. Pero las especificaciones que yo las he leído son prácticamente las que tengo yo, las que yo pedí cuando, cuando me agencié este Slimbook One, V3, ¿no?, tercera generación. Es idéntico. Si aquí le pones la letra Slimbook arriba y le pones un embellecedor aquí y otro de otro lado, es idéntico. A ver si por aquí, bueno, por aquí vemos el tema. A ver si entramos a su página, ahí está, ¿lo veis? Si habéis visto mi vídeo, es idéntico, sí, la misma entrada, HDMI, DisplayPort, USB tipo C, la entrada de la red y en el, 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 exactamente lo mismo. Don Power, las dos entradas USB 3.0 y USB 3.0 y USB 2.0. Es el mismo, la misma cajita, es decir, que esto, todo viene del mismo sitio prácticamente, ¿no? Luego ya varían los precios. Este, por ejemplo, no trae Wi-Fi incluida, hay que incluirla, como dije la gente de Moilinux. Eso dicen ellos. Aquí, en que no me lo invento yo. Y este sí, el Slimbook One trae el de este, ¿cómo se llama? Bueno, aquí dicen que el limbo incluye USB 4.0 de efectos, mientras que el libre en mini hay que añadirlo y pagarlo aparte, ¿ok? Bueno, yo os quería comentar, yo que me dedico a esto, de grabar vídeo, a grabar audio, quería comentar que lo estoy usando ahora, lo voy a usar, pues, para tener, para tener nuestro pequeñito home studio, ¿no? Bueno, aquí me voy a mi Twitter, no, que he leído, que he subido una foto, aquí digo que no hacen falta grandes cosas, no hacen falta, me he comido falta, pero bueno, con esto de la pandemia, con esto de la inclusión en casa, que por otro lado no varía mucho de mi vida normal, es decir, que yo estoy como si estuviera todo el año en cuarentena. Cuando termine esto, voy a seguir exactamente igual que como estamos, pero bueno, hacerlo por obligación parece que cuesta un poquito más que hacerlo, porque de verdad tú seas así, ¿no? En ese sentido, pues, claro. Bueno, pues aquí, con esto lo que voy a hacer es simplemente, me quiero quitar los PC grandes del medio, porque me ocupan mucho sitio en las mesas y yo no tengo sitio físicamente hablando. Y bueno, pues, simplemente aquí veis, ¿no? En la foto, la Focusrite, que tengo esta Focusrite como tarjeta de audio. También tengo una, también tengo una, ¿cómo se llama? Una Behringer Euphoria UMC404HD, la de cuatro entradas. Pues bueno, pues una tarjeta de audio, puede ser esta, pues esta es la segunda generación, la 2 y 2 segunda generación de Focusrite. Puede ser una Behringer 202HD, UMC202HD, como la que tiene Juan Febles, pues una tarjeta de audio. Puede ser otra marca, que sea más barata, es decir, que ya aquí vamos mirando precios. Un micrófono, en mi caso es el Sennheiser E935, puede ser el micrófono, el Sur SM58. Puede ser también, no sé, más baratito, nos vamos, por ejemplo, al Behringer XM8500, que vale unos 10-12 euros aquí en España. Creo que lo han subido ahora, no sé, pero creo que vale menos de 20 euros. Y luego un mini PC. Evidentemente, el mini PC, que es el SlimBoo One, pues necesita un monitor, necesita un teclado y necesita un ratón. Pero bueno, ahí lo ves en comparación con la tarjeta de audio Focusrite, el poquito espacio que ocupa, ¿no? Y con esto estoy grabando ahora mismo, ¿eh? Tengo la Focusrite, el SlimBoo encima, y bueno, y el micro conectado, y evidentemente un cable XLR. Yo he comprado esta marca cordial, que a consejo de Paco Estrada, pues es una muy buena marca. Este SlimBoo que yo tengo es el tope de gama con 16 GB de RAM, pero se puede pedir el básico, que se quedan 400 euros, ¿no? Evidentemente esta tarjeta, Focusrite también, ya vale sobre, creo que está sobre los, esta en concreto, no sé si llega a 100 euros arriba o abajo, este modelo segunda generación, porque ya está a tercera generación en la calle, pero bueno. Y el micrófono en su día me costó 170, 180 euros, pero digo que no es obligatorio, no es obligatorio comprar estas marcas en concreto, que son algo más carillas. Pero con un SlimBoo One, si no se llega a la tope de gama, o si no se hace falta, si no se requiere, si no se necesita, se puede ir por el SlimBoo básico, que ya sabéis dónde está, ¿no? Está en SlimBoo.es, y aquí os vais a productos, a One, por ejemplo, y bueno, y vemos, vemos que tiene dos modelos, i5 y i7, que os voy a enseñar en otro vídeo. Aquí tenéis el básico, pues el i5 con 4 GB de RAM, etc., pues está en 449. De ahí puedes partir, agregarle cosas, agregarle más RAM, agregarle no sé qué, más disco duro, y bueno, hasta donde tú puedas llegar, ¿no? Luego tienes el i7, que parte de un precio básico de 529, y puedes irle agregando también cosas, y ya, pues evidentemente, según le vayas agregando el precio, va subiendo. ¿Qué quieres este? Purims, el libre mini de Purims, pues ahí lo tienes, ¿no? Si os fijáis, ¿no? Prácticamente es el mismo PC. Pues bueno, como he dicho antes, un mini PC, ya sea este, un Intel NUC, el libre mini, necesita un monitor, necesita un teclado, y necesita un ratón, ya sea por cable USB o ya sea por Bluetooth, ¿no? Y bueno, que es una solución para, si estás en mis condiciones, es decir, no tienes sitio físico para tener mucha cosa, mucho PC, te cabe prácticamente el monitor, esto no ocupa nada, esto no ocupa nada, lo que ocupe el teclado y el ratón y ya está, ¿no? Y bueno, con esto simplemente puedes tener tu home studio casero y de calidad, ojo, aquí estamos viendo calidad. Evidentemente aquí hay un precio, ¿no? En el Limbo, este a mí se me quedó en, no recuerdo ahora, en 600 y pico de oros, la Focus Ray, pues me costó ciento y algo, y esto ciento y algo, cerca de los mil euros, ¿vale? Estas tres cosas con el cable, ¿no? Pero claro, estamos hablando que esto es tope de gama, te puedes buscar una cosa más arregladita. Pero puedes ir a Behringer o cualquier otra marca que, bueno, que eso ya habrá que mirar, pues, el presupuesto de cada cual. Con esto simplemente, pues, me voy a montar, me he montado, de hecho, mi home studio casero, pues, para grabar mis podcasts, mis audios, mis vídeos como este que estáis viendo, y bueno, y no quiere decir que porque sean pequeñas cositas, a menos en volumen, sean de mala calidad, inclusive para grabar música, ¿no? Porque ya sabéis que en una tarjeta de audio lo mismo enchufas un micrófono en un lado, que en otro lado puedes enchufar, en otra entrada de línea puedes enchufar una guitarra, ¿no? Y hacer tus grabaciones en tu casa. Luego ya, pues, en tus condiciones, si tienes condiciones buenas, pues, perfecto, luego ya con tu sabor de audio, ya sea Ardur, ya sea Audacity, etc., ¿no? Y, bueno, y fijaros con tres cositas, cuatro cositas, es decir, el mini PC, la tarjeta de audio, el micrófono, el cable, el cable XLR, y luego ya, pues, evidentemente, un monitor, un teclado y un ratón, y una conexión a internet por si te quieres subir cosas y bajar cosas, ¿no? Pues, nada más, simplemente era eso. Echar aquí un rato, hacer este vídeo, contar estas cositas, a ver si nos entretenemos todo un poquito con este encierro obligatorio, y, bueno, por aquí seguimos, aquí seguimos en el confinamiento obligatorio, a ver si pasa esta tormenta ya, a ver si pasa todo, y ya por fin, ya por fin, pues, bueno, pues, salimos, el que quiera salir, yo voy a seguir donde estoy, eso es claro. Pero, bueno, no lo tomamos de otra manera. Ya, como dije al principio, no es lo mismo quedarte en casa por propia voluntad, porque no se ha de salir, evidentemente sales a trabajar, sales a salir cuatro cositas, ¿no? Pero, no, mi caso no soy de fiestar, pum, 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 todo el día, fuera por ahí la calle, el fin de semana, ¿no? Pero no es lo mismo quedarte en casa porque te guste, a quedarte en casa porque te obliguen, ¿no? Por una fuerza mayor como estamos viendo la que estamos pasando en este momento. Y mi consejo siempre, mi consejo siempre, es que hagamos caso de las autoridades competentes, a no ser que sea de México, que diga el presidente que hay que abrazarse y besarse, que no pasa nada, ojo, cuidado, mi respeto a la gente de México, por supuesto, pero simplemente decir al presidente de México que el leña, que esto es a nivel mundial, lo estamos viendo todo el mundo, que se espabile y que, bueno, que tome medidas, ¿no? Como estamos tomando todos los países a nivel prácticamente mundial. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Ya sabéis, podéis seguir, compartir este video, darle a like si te ha gustado, suscríbete, seguirme en Twitter, arroba yo308, amiliadosalmorehockey.com, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo, chao.